Somentar la pena de dos años más al abuso sexual y también el estupro de esta elevación de penalidades para que se haya con responsabilidad y haya una sanción responsable sobre las personas que tengan actos inadecuados como es el abuso sexual, o sea toqueteos a personas que no lo estén permitiendo y que no se les debe de permitir eso o sea que puedan ya tener dos años más de prisión, así como el estupro, aquellos niños infantiles que puedan ser con medios de artimañas llevados a tener relaciones sexuales. Hay muchos niños ahorita también en las redes sociales, por ejemplo, hay mucho intento de convencer a los niños a través de este medio que es el internet, ¿para qué? Para que convencerlos y no nada más es el estupro de que consiguen tener relaciones sexuales con los niños, sino que bueno, también delinquen con ellos.